¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que como pasó por diferentes empresas y varios fueron publicándolo Pues los escritores algunas veces utilizaban cosas de otra empresa E incluso llegaban a revolver historias y hacía que el canon no tuviera sentido de fin a fa Por lo tanto había que hacer un revoltijo enorme entre las empresas ya sea Marvel, ya sea Image A veces tomabas cosas de IW y todo se volvía completamente imposible de leer Así que para Jason que quería la buena cronología de las Tortugas Ninja Mi consejo es este Primero léete los volúmenes originales de las Tortugas Ninja Esos que están en blanco y negro Estos todos ellos que pertenezcan a la misma empresa Una vez que los hayas terminado quédate con ellos en tu corazoncito Y recuerda que hasta ahí llega ese canon Ya no le metas más Ya no se meta de Marvel, ya no de Image, ya no de ninguna otra empresa Quédate con que ese es el canon original El canon que llevó a la gloria a las Tortugas Después puedes ir y buscar algunos de los cómics más famosos De los favoritos de los fans Que te dejo en la descripción mi video de los 7 cómics Que tienes que leer sí o sí de las Tortugas Ninja Donde después de leerlos lo más seguro es que te vaya a poner los pelos de punta Y te emociones a más no poder con las Tortugas Ninja Y cuando ya estés listo de verdad para empaparte con las Tortugas Ninja Y meterte al canon principal Al canon que importa actualmente Simplemente te vas a buscar los diferentes volúmenes que tiene Tortugas Ninja en IW Comics Y lo más sencillo de ello es que puedes ir leyéndolo por volúmenes Volumen 1, 2, 3, 4, 5 Y después de ahí ellos mismos te van dando como las recetas Los tips de que ir leyendo Ya sea las historias de Rocks Ready o Spin Off O historias en solitario de Leonardo Para que vayas complementando la historia principal Si no, simplemente léete la principal No hay problema, es fácil de entender y fácil de seguir El problema como dije Bastantes años ya han pasado desde que IW se hizo cargo de las Tortugas Ninja Así que podría ser algo pesado para aquellos que quieren comenzar Si no, mi consejo, ve al último número E intenta familiarizarte con el universo Y de ahí simplemente vele siguiendo la pista Número 4 Solamente importan Leonardo y Rafael Siempre es muy muy notorio que los escritores tienen a sus favoritos Y en este caso es lo que más vende Lo que más se tiene que escribir Y en el caso de las Tortugas Ninja son Rafael y Leonardo Los que siempre están protagonizando las historias O teniendo sus propias series en solitario Sobre todo a Rafael Que por su temperamento y por su manera de hacer amigos Es muy muy fácil explotarlo y hacerle series en solitario Y del otro lado quedan siempre abandonados y siempre enterrados El buen Donnie y Miguel Ángel Que si bien una de cada 100 historias les toca a ellos Y por suerte a Miguel Ángel le tocó The Last Running Aquella que revivió a las Tortugas Ninja Como me gusta llamarlas Es muy muy difícil que estos dos tengan protagonista Pero por suerte tienen de las mejores historias Que pueden llegar a escribirse Como dije ya The Last Running Y la otra es La Última Tortuga Ninja Que les cuento un poco la historia En mi video de las 7 mejores historias de las Tortugas Ninja Como dije en la descripción Y en el primer comentario se los dejo Pero lamentablemente estos dos están ahí para hacer el trabajo sucio El trabajo pesado Mientras las otras dos terminan brillando Lamentablemente es cosa de marketing Y mientras la gente siga consumiéndolo Esto seguirá así durante muchos muchos años Una pena Número 3 No existe el color gris dentro de las Tortugas Ninja ¿Y a qué me refiero? Y es que por diferencia de quien tiene las licencias Algunos tienen licencia para hacer caricaturas Como es Nickelodeon Otros los cómics como es IAW Jamás podríamos tener algo tan increíble Como lo que fue el crossover de Batman con las Tortugas Ninja Gracias a Warner Brothers Pero protagonizado solo por las Tortugas Ninja Y la razón de todo esto como dije Son las licencias Mientras que algunos simplemente están enfocados En el producto para los niños Parece que todas las caricaturas Películas y demás contenido Está dedicado totalmente para los infantes Y seguiremos teniendo este tipo de Tortugas Durante mucho tiempo Mientras que en los cómics le tratan de dar Un poco de impulso a lo más oscuro A lo más tenebroso que puedan dárselo a las Tortugas Y ya que lamentablemente parece que En cuanto a caricaturas y películas Vende más enfocar a los niños Que a los jóvenes, adultos y ya muy adultos Suena casi imposible que tengamos Una adaptación de parte del cómic Hacia las caricaturas Como se intentó hacer mucho antes Sobre todo porque ahora IW Comics es más 14 Incluso algunas llegan a ser más 16 Así que no es un público Que realmente sea tan bueno O a los que estén enfocados Actualmente quienes tienen las licencias De las Tortugas Ninja Y bueno, mi sueño más mojado Mi sueño más alejado de la realidad Es un videojuego tipo Arkham Pero las Tortugas Ninja Solamente imaginen que delicia sería eso Esperaba que con su salida en Mortal Kombat Warner tomara la iniciativa Y nos dijera Bueno, ¿sabes qué? Ahí te va un juego de las Tortugas Ninja, papá Disfrútalo Pero lamentablemente Hasta el momento parece que Nadie tiene interés En un juego de las Tortugas O por lo menos Realizarlo Así que por el momento Termina siendo solamente Otro sueño Otro sueño Que probablemente Nunca llegue Puesto número 2 El puesto de la muerte Dentro de las Tortugas Ninja El peso que tiene una muerte Dentro de las Tortugas Ninja Es el mismo que tiene uno Cuando estás viendo Dragon Ball Y sí En Dragon Ball Pueden matarte mil veces Puedes ser Krillin Y ser el más muerto De toda la historia Y cuando te mueras A nadie le va a importar A nadie le va a importar Y nadie te va a llorar Y es algo parecido A lo que pasa En las Tortugas Ninja Y no solamente Actualmente En IW Comics Siento que desde el pasado Parece que les gusta Meter Esa chispita De Ah, tal personaje ha muerto Tal personaje murió Ya sea Leonardo Rafael Splinter Shredder Quienes han sido Los más recientes Parece que Las Tortugas No pueden mantener A la gente muerta Ya sea explorando El cielo El infierno Como en Shredder En Hell O que simplemente No haya muerto Sino que estaba entrenando En el caso de Leonardo O simplemente Estuvo haciendo otras cosas Y fingió su muerte Como lo hizo Rafael Parece que Las Tortugas Temen mucho Algo que pasa también En los cómics De superhéroes Que es Que si se va Uno de los principales Ya no puedas Tener un personaje igual O que termines Ya no vendiendo Lo mismo Es por eso Que la muerte No tiene peso Dentro de las Tortugas Ninja Así que cuando veo Un título que dice Splinter ha muerto Ah bueno Si regresa No sé En uno o dos años Porque si no es tan inmediato Como en otros cómics Aquí si los dejan muertos Un ratito Por lo menos Puesto número uno Las Tortugas Ninja Siempre tienen que ser Nerfeadas Esto es algo que pasa Mucho en los cómics De superhéroes Donde el superhéroe Es mucho más fuerte Que los villanos O que los humanos Normales Así que no puede ir Al cien por ciento Contra ellos En el caso De las Tortugas Ninja Son mutantes Son mucho más poderosos Así que Siempre 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 Se están restringiendo Por órdenes de Splinter Que les dijo No vean al cien por ciento Y la otra cosa Que los detiene Es que utilizan Armas pulso cortantes Como espadas Y las armas de Rafael Por lo que se imaginarán Que los cómics Debería ser un baño de sangre Al estilo de Tarantino Cada que hay una pelea Contra los ninjas Del clan del pie El problema Es que estos Se detienen No cortan Tan profundo Como para matar O como para sacar Sangre A montón Y esto se puede ver Como cuando encuentran Algún cyborg O algún robot Esto dicen Ah no son humanos Puedo ir al cien por ciento Porque siempre Se están manteniendo No están usando Toda su fuerza Con la mayoría De sus enemigos Por lo cual Siempre están nerfeados Y cuando llega el momento Parece que a los escritores Se les olvida Que no han estado usando Todo el poder De las tortugas Y cuando llega El enemigo Más poderoso Se ven mal Probablemente esto No llegues a notarlo En las caricaturas O en las películas Pero en los cómics Parece que cada vez Se hace más recurrente El tema de No estoy usando Mi cien por ciento Pero cuando llega El verdadero El verdadero peligro El verdadero poder Que debes utilizar Tu cien por ciento Parece que los escritores Se les olvida Que tenían ese extra guardado Parece que el único Que no sufre de esto Es el maestro Splinter Pero bueno Al final de todo Parece que quisieron Justificarlo Con que son ideologías Lo más parecido A Batman Y Daredevil Para mantener A las tortugas En cierto rango Y en cierto nivel Pero bueno Esto termina siendo Lo que más Odio de las tortugas ninja Como dije Esta serie No es para tirarle Caca a todo Sino para mostrarle Que aunque sea perfecto Aunque me gusten mucho Siempre hay cosas Que pueden mejorar Y esto ha sido Cinco cosas Que odio De las tortugas ninja No olviden Dejarme en los comentarios Que piensan ustedes Estoy bien Estoy mal Pueden insultarme Si quieren Pero por ahora Todo en este video Espero que les haya gustado A mí me encantó realizarlo Y bueno Como siempre Los invito a descargar Nuestras aplicaciones En la Google Play Store Pueden buscar el nombre De Redemptionware Y encontrar nuestras aplicaciones Totalmente gratis Para ustedes Y también Encontrar mucho contenido Noticias En megabanana.mx Para todos ustedes Desde noticias de cómic Hasta anime Ahí los estoy esperando Les dejo el link En la descripción Y también en el primer comentario Para que puedan disfrutarlo Ahora si Se despide Sin nada más que decir Kanitsuzunana Salud ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!